El Gobierno Bolivariano pone en marcha Las Casas de Abrigo, un programa que brinda hospedaje temporal y atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos menores de 12 años, con el fin de proteger sus vidas. Cumpliendo con la ley y los compromisos adquiridos en el Gobierno de Eficiencia en la Calle, se garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Comunícate e infórmate a través del 0800-MUJERES, 0800-685-3737